Vídeo en el plan de zombies en mascota xd 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 Y eso nos vamos a jugar en el día de pascua Y felicidades Ahora voy a jugar el número 7 Ahora vamos a comenzar Una flosita que es un youtuber otra vez Bueno, ahora vamos a ver Vamos a ver, a ver, a ver Dirige mis plantas A ver, ahora se dirige Hay dos papas grandes Hay dos papas grandes xd Y una papa que es muy dura Oye, ¿por qué me quitas mi hogar? Pero yo quito tu hogar, pero yo no te quito el hogar Pero yo vengo a meter mis plantas Tú tienes que estar dando abajo Ya, ya tenemos que proteger Porque es muy dura No importa Yo siempre es muy dura Ya, ya tenemos que ir Comer, comer Ya, ya tenemos que irnos a ver Ya, ya tenemos que irnos a ver Así, 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 así Así, así, así Así, así, así äh, es muy dura No, 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 no Vamos Toma Tukas What the fuck 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 Oh my gosh That's a big Come Now we have another Madre mía, that was very fun Divertido A ver, another Blah, 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 blah A ver, aquí A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Qué triste A ver, voy a elegir las plantas XD No, 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 puede que me quito las plantas No importa Tengo todo lo perfecto A ver Vamos, vamos, vamos Vamos Plantas Con el vino Con los soldados Vamos Atacarle 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 Uh oh Uh oh Uh oh What the fuck 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 Ooooooooo MARK Oooooo Umm O o I'm shooting I'm falling From him Muerte No puedo comer Ayuda chicos Atrapado Me mata ese plantain Me mata What the fuck What the fuck Atta que Atta que Atta que Atta que Toma a tu casa Y el ultimo Bueno A ver Esperanza de un cuidarle Protegerla A ver No voy a proteger Las plantas Porque como Porque si Yo no voy a protegerlos A ver A ver Voy a llevar mi 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 Voy a llamar mi Esto se necesitará Donde está el En el Que no se llama No se Aquí está Aquí está Chetad Y encima de Cortadera de Sis Ay no Estamos muertos Estamos muertos Yo voy a atacar Porque son más Defenderas Y también Los Que venga Unos minutos más tarde Ahora Ya muerto Queremos cerebros Queremos entrar a tu casa Nunca vas a entrar What the fuck Odio a las bombas Odio a las bombas Odio a las bombas Ay no Ay no Ay no Ay no What the fuck What the fuck What the Fuck Fuck Vamos a tocar Atak 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 Yuuu Boing 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 los que están viendo este vídeo y no le me gusta y suscribirse en darle like y más vídeos como esto y voy a traer el vídeo de mike house y adiós chicos y que tenga un buen día de niña de niño chao